Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos a para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puede sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos 0276 343 1525 y 0424 704 1430. Este programa lo realizamos Isaura Cedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772 y quien les habla Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, Iraima. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Isaura. Buenas tardes, Fernando, Iraima. Buenas tardes. Qué alegría. Sí, otra vez juntos. Bien. Bueno, hoy es un programa muy especial porque vamos a conmemorar en el día de hoy y el quinto aniversario de descalzos al aire. Realmente este programa comenzó un 13 de julio de 2017, pero nos adelantamos hoy en esta fecha patria para recordar este quinto aniversario. Sí, así es. Aprovechamos que hoy podíamos estar los tres para celebrar y dar gracias al Señor por darnos este espacio y así tratar de cumplir la misión que Él nos ha dado en la palabra, llevar mi mensaje a los confines de la tierra. Así que, pues, gloria a Dios en el cielo. Bueno, pues, es una tarde de mucha alegría. Felicitaciones a ustedes, hermanos, y felicitaciones a... nos unimos a Radio Natidad también, que está en su número 12 de aniversario, ¿verdad? Y que, pues, nosotros formamos parte de esta hermosa emisora que lleva el Evangelio en el Estado de Táchira, la emisora católica del Táchira, y, pues, estamos sumamente alegres y, bueno, queremos disfrutar esta tarde con ustedes, nuestros queridos oyentes. La razón de ser de este programa es, primeramente, pues, la voluntad de Dios y, segundo, ustedes, nuestros queridos amigos que martes a martes nos acompañan y para ustedes, pues, también una felicitación. Bien. Bueno, vamos a una pausa musical. De No Debemos Salir Nunca Bien. Pidámosle a nuestra Santa Isabel que nos acompañe y vamos a hacer la oración a la Santísima Trinidad antes de hablar sobre tantos temas que vamos a platicar con ustedes esta tarde. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleves más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración entregada sin reservas a tu acción creadora. Amén. 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 Y amén. Bueno, empecemos. Bueno, con esta tarde llena de alegría y con la oración de Santa Isabel de la Trinidad, que si ustedes, queridos oyentes, están por primera vez escuchando este programa, Descalzos al Aire, es un programa de espiritualidad carmelitana. Este programa nació en el seno de una comunidad llamada Santa Isabel de la Trinidad, Santa de la Iglesia Católica, que se fundó hace 12 años también, igual que Radio Natividad, al cual le damos las gracias infinitas, porque con Radio Natividad, pues, empezó esa inquietud. Al nosotros empezar a escuchar esta emisora que llevaba la palabra de Dios y el mensaje de la buena noticia del Señor, nuestro Salvador, a toda la región tachiense, pues, nos llegó esa inquietud en la comunidad. Hermanos, ustedes presentes, todos queríamos tener un programa. Y el Espíritu Santo nos inspiró a hacer, pues, un proyecto y presentarlo en Radio Natividad. Bendito sea el Señor el día que nos dijeron que sí. Eso fue hace cinco, bueno, un poquito más de cinco años, pero empezamos con los trámites, empezamos, pues, a preparar qué estilo de programa íbamos a tener. Y una de las exigencias de Radio Natividad fue el pedirnos un certificado de locución. Nosotros todos emocionados, locos de amor por el Señor, locos de amor por querer servirle y cumplir su voluntad. Bueno, pues, afortunadamente tuvimos una experiencia hermosa, de verdad, que cada uno de nosotros somos Isaura, docente, Fernando, médico y yo, contador, totalmente aislados de lo que es la locución. Pero, como dice la palabra, tus planes no son mis planes, ¿no? Los planes del Señor eran otros. Simplemente nosotros íbamos a un grupo de oración, a formarnos, a intimidar con Dios, a escuchar la palabra, a orar, a tener una hermandad, ¿verdad? Y de allí, pues, surge esta idea en la cual hoy, para la gloria de Dios, estamos celebrando los cinco años. Fue un volvernos como niños y en ese tiempo, pues, nos acompañó también en el estudio para ser locutores y para obtener un certificado de la Universidad Central de Venezuela. Este, nos acompañó, compañero, Fray, Jonathan, Perosa, y durante los primeros, el primer año del programa, estuvo acá, lamentándolo para nosotros, él se tuvo, lo cambiaron y se fue a Caracas, pero sigue en nuestro corazón y nosotros en él, el programa en él también. Así que vamos a escuchar un mensaje que nos, para empezar el programa, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el padre Jonathan, que él también estudió con nosotros en la universidad y también obtuvo el título, pues, de locutor. Fue bastante grato, de verdad, compartir, volvernos a ser estudiantes en un área que nosotros no dominábamos, pero que la gracia de Dios, dice que Dios llama, aunque nosotros no sepamos, él nos prepara y realmente para nosotros fue una preparación poder compartir con muchas personas en esas aulas y con unos profesores extraordinarios. Pues, y gracias, señor, hoy estamos aquí. Escuchamos al padre Jonathan. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Por acá les habla Fray Jonathan Pedrosa, Carmelita Descalzo, y en este día, pues, quiero unirme de todo corazón, pues, a esta familia del programa Descalzos al Aire. Quiero dar gracias a Dios, pues, por la vida de nuestros hermanos Isaura, Iraima, y también por Fernando, quienes hasta el día de hoy han llevado el programa adelante, han compartido sus experiencias, han compartido también sobre la espiritualidad del Carmelo Descalzo, y hoy más que nunca, pues, viven esta experiencia, pues, agradecidos por todo lo que les ha permitido vivir. También ser parte, haber sido parte de este proyecto, pues, fue una gran bendición para mi vida. Fue el poder compartir con estos hermanos esta experiencia de Dios, esa experiencia que el Señor, pues, nos había regalado, y sobre todo esa necesidad de querer también transmitirla a los demás, comunicar, pues, esa gracia recibida en nuestra vida, y que muchas personas pudieran escucharlo, no por nosotros, sino para que pudiéramos cumplir lo que el mismo Jesús nos había dicho, que fuésemos a todos los lugares, y en este caso, a través de la radio, llegar a todos sus hogares y compartir esa buena noticia, esa buena noticia que nos alegra, esa buena noticia que nos da esperanza, esa buena noticia que siempre nos anima a salir adelante, que nos anima a seguir dando testimonio de este Dios que es alegre. Por eso, me uno en este quinto aniversario con mis hermanos, los bendigo abundantemente, pues, por su perseverancia, por su fidelidad, y también, pues, bendigo a todas las personas que están escuchando este espacio, y lo escuchan martes a martes. Realmente es una bendición poder compartir nuestra espiritualidad, poder compartir, pues, desde la vida de nuestros santos, y sobre todo, el poder compartir la experiencia de lo que ellos van haciendo en nuestra vida, y han ido haciendo, pues, a lo largo de ella, para poder, pues, ofrecérsela también a las demás personas. Es una bendición poder, haber podido ser parte de este programa. Y yo, pues, desde la ciudad de Caracas, donde me encuentro actualmente, pues, les envío un fuerte abrazo a mis queridos hermanos. Realmente ha sido una gran bendición para mí el haber compartido con ellos. Y, bueno, en algún momento, tal vez el Señor nos permitirá reencontrarnos y seguir, pues, viviendo esta experiencia a la que el Señor nos llamó. Bueno, queridos hermanos, les envío un fuerte abrazo, mis felicitaciones, mis bendiciones, y que puedan seguir viviendo, puedan seguir compartiendo, puedan seguir disfrutando, pues, esta experiencia que el Señor, pues, nos ha regalado. Y también, pues, gracias a Radio Natividad por haber abierto el espacio y nosotros estar allí compartiendo con todos aquellos quienes nos escuchan. Bueno, Dios los bendiga. Bien. Bien, gracias. Muy bien. Gracias al Padre, que lo apreciamos mucho, porque fue una persona muy importante en los inicios de nuestro programa, orientándonos desde el punto de vista espiritual. Y realmente, pues, estamos muy felices de haberlo tenido también con nosotros. Y pedimos al Señor que algún día podamos estar nuevamente reunidos en este espacio. Si Dios nos da bien y salud. Amén. Amén. Bueno, creo que vamos a una pausa musical y continuaremos con nuestro programa Descalzos al Aire, Aniversario. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad. Descalzos al Aire. Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Bien, en esta tarde de fiesta queremos nuevamente agradecerle a la familia Acero el habernos recibido en esta prestigiosa y maravillosa bendición para el Táchira de Radio Natividad. Gracias por su apoyo, gracias por abrirnos las puertas para poder nosotros llevar a través de estos medios nuestra espiritualidad. O sea, el programa Descalzos al Aire es un programa con un sentido de espiritualidad carmelitana. Por eso nuestra experiencia como practicantes de una espiritualidad carmelitana es compartirla con ustedes, querida audiencia, porque en la iglesia hay una riqueza tan grande y en esta área de la espiritualidad carmelitana tenemos un patrimonio inmenso el cual hemos compartido a través de estos cinco años con la vida de nuestros santos, pero también hemos trabajado todos los eventos eclesiales del día a día, de la cotidianidad de nuestra iglesia. Muy felices pues por celebrar estos cinco años, muy felices de tenerlos a ustedes como audiencia. Muchas gracias por estar todos los martes pendientes de este programa. Y ya pues en este quinto año ya no tenemos los mismos nervios que teníamos hace cinco años, ¿verdad? No. Estaban un poquito asustados. Sí. Ya tampoco somos alumnos de la Universidad Central. Así que hoy vamos a hablarles un poco pues de cómo ha sido nuestro programa. Quería compartirles que preparando el programa yo me he encontrado la historia, cómo iniciamos los primeros programas que los hicimos eran solamente Rosario. Sí. Porque estábamos pasando una situación muy difícil en el año 2017 en nuestro país. Y entonces la programación de Radio Natividad solo era hacer Rosario. 24 horas de Rosario. Y fue el del 13 de julio del mismo año 2017 cuando realmente hicimos nuestro primer programa. Y para mí fue una gran alegría encontrarme mis papeles de recuerdo, ¿no? Con este programa que lo hicimos con nuestra directora del grupo de oración, Santa Isabel de la Trinidad, y con el padre Daniel. Sí. También fue nuestro invitado. Nuestra directora, Betty Toscano. Betty Toscano, claro. Pero también a la cual le agradecemos todo el apoyo y todo su cariño por este programa y por nosotros. Porque también nos dio la oportunidad de que el Espíritu Santo le inspiró que éramos nosotros, ¿no? No éramos los que sabíamos, pero el Señor. Sí, ella también tuvo esa inquietud del programa radial. Entonces, bueno, pues hoy lo que tenemos es que dar muchas gracias y gracias a Dios, de verdad, nos sentimos felices, nos sentimos que Dios es el que ha hecho el programa, que nos ha guiado, que nos ha dado la fidelidad, que nos ha ido formando, nos ha ido preparando para poder compartir con ustedes la buena noticia del Evangelio. La maravilla de ver la vida de los santos, cómo puede transformar también nuestra vida. Y entonces, bueno, no sé, mis queridos hermanos que quieren comentar de nuestros inicios. De Betty darle las gracias porque de su corazón surgió también esta inquietud del programa radial, ¿sí? Sí, recuerdan cuando ella decía, cuando nos decía, qué bueno sería poder tener un espacio en la radio y entonces entró en contacto contigo, puesto que tú tenías ya esa afinidad con la familia cero para que lograr ese primer contacto y después pues vino el demo y tantas otras cosas que hasta el sol de hoy estamos acá. Y es muy importante que, agradeciéndole al Señor Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, agradezcamos los instrumentos que han utilizado y un instrumento hermosísimo ha sido Padre Pepe, que hoy en día nos debe estar escuchando desde el cielo. Padre Pepe... Castañeda. Exacto. Padre José Ramón Castañeda del Carmelo Descalzo, el padre conocido por todos como Padre Pepe, fue también nuestro motor y para muchos de nosotros el instrumento que hizo el Espíritu Santo para convertirnos, para dejar tantas situaciones que no le agradaban al Señor. Y él también fue muy feliz cuando se logró este espacio de descalzos al aire, puesto que era para, en principio, proyectar la espiritualidad del Carmelo hasta los confines de la tierra, como nos pide el Señor. Y aparte, bueno, el padre Pepe, que siempre tendrá un lugar estelar en el corazón de cada uno de nosotros, debemos recordar a tantas personas que han venido, que tal vez no, espero que no se olvide, entre todos podemos hablar del Padre Daniel, que tenemos también un audio que nos envió muy gentilmente, ahora más tardecito lo vamos a escuchar, el Padre César del Carmelo Descalzo, el Padre José Daniel, que cuando él vino era diácono, y a los pocos meses de habernos compartido con nosotros acá, fue ordenado sacerdote, ¿sí? Del Carmelo Descalzo, también está el Padre Cristóbal, que hoy en día es el superior de la orden, él tuvo la gentileza de dedicarnos un espacio completo, ¿verdad?, sobre el Carmelo Descalzo. Ahí tenemos a estos sacerdotes que han pasado y han estado pendientes de cada uno de nosotros, también del Carmelo Ceglara, Carolina Pérez, Marbella Daza, Beatriz Soto, Beatriz Guerra, de los laicos, tenemos también de los diocesanos al Padre Ricardo Reinaldo Balsa, que hoy en día es el director del Seminario Diocesano, Santo Tomás de Aquino, y el Padre Pedro Fortul, que ha venido, ha estado con Idaima compartiendo espacios acá, también tenemos a Betty Toscano, ha estado por esta emisora, el profesor Gerardo Escalante, su esposa Yoli Galanti, a ver, ayúdenme, hay de Uceche, imagínense, hay de Uceche, que ha estado tan, y sigue estando con nosotros, porque pues el Señor también le ha dado esa misión, sigue formándonos a nosotros, ella ha sido para nosotros un baluarte, ¿sí? y tantos otros que han pasado, que han contribuido a que este mensaje del Señor, pues, se proyecte, no tenemos sino una palabra desde el fondo del corazón, que es darle las gracias, y decirle que siempre estarán estos espacios abiertos a ellos y a otras personas, más que, pues, que el Señor pondrá entre nosotros. También de las hermanas dominicas, que hoy están cumpliendo 122 años de su fundación, hoy 5 de julio, las hermanas dominicas de Santa Rosa de Lima, en Venezuela, cumplen 122 años, hace el 5 de julio de 1900, la madre Georgina Febrez Cordero, funda esta congregación de hermanas, y he tenido el placer de que nos acompañe en el programa, a Sorindira, que pronto va a hacer sus votos perpetuos, y a Soralis, al Barracín. Ellas han venido a hablar con nosotros de los santos, que cómo llegaron a un santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia, patrono de nuestro seminario, por ejemplo, y de la espiritualidad dominicana. Así que las queremos agradecer también a ellas y felicitarlas hoy en su aniversario, en su 122 aniversario de fundación. Así es. Tanto son tres hombres y mujeres que, bueno, que uno, sabemos que de alguna u otra manera nos han aportado el granito de arena, y han estado detrás de los espacios, como Christian, que ha sido también Angie, la señora Zayda. La señora Zayda también. Tanto, no recuerdo, así son muchos, ¿verdad? Pero también han venido del Carmelo unos jóvenes que cantaron. Ah, claro, sí, sí, la llama de Amor Vida. Sí, 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 sí. Bueno, pues, con este cúmulo, pues, de invitados tan especiales que hemos tenido, y todo lo que el Señor nos ha regalado, pues, nuestro programa se ha destacado por tener, desarrollar un fundamento espiritual, ¿verdad? Sí. Hemos tratado la oración, hemos tratado la vida fraterna, hemos tratado la biografía de los santos, y, pues, la palabra de Dios que es la base de nuestra espiritualidad, pues, Dios, el Dios creador, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad Santísima. Y también el Señor nos ha dado la oportunidad de celebrar con nuestra iglesia acontecimientos como el de Santa Isabel de la Trinidad, que cuando empezamos era beata y ya es santa, ¿no? Sí, la canonización que la hizo el Padre Francisco, el Papa. Toda esta serie de acontecimientos que van pasando en nuestra vida cotidiana, pues, este programa se ha unido y siempre estamos atentos a cada celebración eclesial para nosotros también unirnos como iglesia, como una sola iglesia, a compartir todas estas actividades. Cuando lo del doctor José Gregorio Hernández también estuvimos, cuando Carlos Acuti también hicimos un programa, y así una cantidad de programas que en cinco años, bueno, restando un poco, pues, lo de la pandemia, que no pudimos trabajar, pero que, pues, son unos cuantos martes, ¿no? Así es. Han sido unos cuantos martes, de los cuales nosotros también nos hemos enriquecido, porque para mí ha sido muy grato, primero, tenerlos a ustedes como compañeros, y, segundo, darle muchas gracias a Dios, tener la oportunidad de poder llevar este mensaje de amor, este mensaje de consolación al triste, de sanación al enfermo, de liberación al que esté cautivo, del que está esperando una respuesta y que nosotros no sabemos si a través de un medio de comunicación Dios le toca, ¿verdad? Porque una sola palabra tuya bastará para sanar. Entonces, pues, aquí estamos pidiéndole cada día al Señor que nos siga derramando su gracia y su Espíritu Santo para poder cumplir con la misión que Él, pues, ha puesto en nuestras manos. Y vamos, entonces, a pedirle a Christian que nos ponga el mensaje del Padre Daniel que tiene para toda la audiencia y para nosotros. Vamos a compartirlo. Queridos hermanos de Descalzos al Aire, me uno íntimamente a la acción de gracias al Señor por estos cinco años de aniversario de este programa. Cinco años de incansable labor en favor de la evangelización, en favor del anuncio de la amistad con Dios. Este programa que quiere llevar a tantas personas un signo de la presencia de Dios vivo que se quiere hacer amigo de cada uno a través de la aventura de la oración. Teresa de Jesús decía que para ella la oración era un tratar de amistad con Dios. En esta mirada de amistad, sentimos como el Señor nos acoge y nos invita a hacer signo de acogida para las demás personas. El Señor nos ama y nos invita a hacer signo de amor para las personas más alejadas y más abandonadas y que a través de nuestro testimonio pueden sentir la cercanía del amor de Dios. Hoy son cinco años llevando esta buena noticia incansable. Jesús es nuestro amigo. Está profundamente enamorado de cada uno de nosotros. Está profundamente enamorado de ti que escuchas este programa. Y pedimos al Señor para que cada día puedas experimentar la riqueza de ese amor y puedas corresponder cada día mejor a ese gran amor. Gracias a los hermanos de descalzos al aire porque hacen posible este encuentro y que el Señor les siga bendiciendo a ustedes y a los radioescuchas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Feliz aniversario! Bien, vamos a una pausa musical. Acabamos de escuchar un tema de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, Santa Teresita de Lisier. Una de las santas conocidas del Carmelo descalzo a nivel mundial. Santa Teresita, muchos la recuerdan con el libro Historia de un Alma. Ella presenta allí su espiritualidad, que es la espiritualidad de Carmelo. Nos habla del caminito, del caminito para llegar a la vida eterna. Y es una santa conocida. Hoy queríamos en este momento, en este segmento, hablar de ella, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, de los santos fundadores Rey Carmelo, de esta espiritualidad que tenemos el orgullo de proyectar desde acá, desde este su espacio, descalzos al aire. San Juan de la Cruz, el poeta del Señor, el que nos habla de la llama de amor viva, y Santa Teresa, la madre, la doctora, aunque los tres son doctores, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Los tres son doctores de la iglesia, ¿sí? Sí, 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 así es. Bueno, de Santa Teresa de Jesús, que es nuestra patrona fundadora, digamos así, hay una oración que todos recordamos, o que todos debemos recordar, nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén, amén. Bien, y recordar a otras dos santas jóvenes, Santa Teresita murió de 24 años, y hay dos santas jóvenes que están muy cerca a nuestro corazón, que son Santa Isabel de la Trinidad, que es, bueno, la patrona, la... Sí, la patrona de nuestra comunidad. Sí, la patrona de nuestra comunidad. Y de este espacio también. Y de este espacio, ella murió a los 26 años, y Santa Teresa de los Andes, que es la patrona de la delegación de Venezuela, del Carmelo, ella es la primera santa latinoamericana del Carmelo, santa chilena, y tenía, no había... Estaba por cumplir los 20 años, 19 años y 11 meses, y a pesar de eso, pues, en su amor a Jesús, su devoción a... al Carmelo, pues, la recordamos hasta hoy. Sí, y esperamos que así como ellas han hecho, ellos, porque está San Juan de la Cruz, han hecho media en nosotros, también en ustedes, queridos radioescuchas, cuando les hemos presentado sus vidas, llegadas las fechas en que la iglesia celebra su día, ¿verdad? Todos como santos de la iglesia. Pero también tenemos a alguien número uno que nos protege y que nos lleva de su mano y que estamos a punto de celebrar esa fiesta, la flor del Carmelo, nuestra hermosa y querida, amadísima, Virgen María del Monte Carmelo, cuya fiesta se celebrará el próximo 16 de julio, Dios mediante. Sí, más conocida popularmente, digamos, así como la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, pero nosotros, entre los carmelitas, la llamamos Nuestra Señora del Carmelo, 16 de julio. Así es, entonces le agradecemos a ella que ha estado pendiente de este espacio donde reflejamos, tratamos de reflejar esa espiritualidad, pero también, pues, no solamente como dice San Pablo en sus cartas, no es que seamos de Pedro, de Pablo, de Juan, somos del Señor y también por eso hemos presentado acá a santos dominicos, a santos de franciscanos, a santos de otras órdenes religiosas y como dijo un sacerdote, son tantos los santos que tenemos en nuestra iglesia católica que no ha alcanzado un año completo para hablar de cada uno de ellos y de su profundo amor hacia el Señor y hacia su iglesia. Demos entonces gracias porque nos han permitido a nosotros y a los que han estado en este espacio de llevar sus nombres, de llevar su testimonio de vida como han amado, como dijo Iraima, con un chico tan joven como Carlos Acutis de reciente fecha y esto se puede reflejar en la juventud de hoy en día que sí se puede, que si su corazón se abre, sí se puede hablar de una paz, de la paz real, no de la paz que da el mundo sino de la paz que da el Señor y ese ha sido uno de los objetivos de este espacio, de este programa, ¿sí? Así es, así es. Sí, y bueno, a mí particularmente me ha enriquecido mucho mi vida espiritual conocer todas estas cualidades, pues, todas estas bendiciones que Dios le dio a estos santos, por lo menos ese regalo y ese ejemplo que nos dejan de la oración, ¿sí? Este, ese encuentro y ese amor permanente con el Señor, esa amistad que tenían con el Señor y como este, al, al, al nosotros ser testigos porque eso es lo que somos, unos testigos de lo que Dios hace en la vida, de nosotros lo vimos y tenemos la fe por escuchar, ¿verdad? Y entonces este medio de comunicación que, en el cual podemos transmitir todas estas experiencias de las cuales nosotros hemos estado muy viviendo, el, el que está allí al otro lado escuchando, pues, es también transmitirle y llevarle esa buena noticia que un día nosotros recibimos, escuchamos de estos santos las cualidades tan extraordinarias, cómo amaban al Señor, cómo evangelizaban, a mí me llama la atención cuando, Santa, Sor Isabel de la Trinidad evangelizaba por cartas, sí, no podía salir porque era de claustro, ¿verdad? Y con cartas ella evangelizaba, le enviaba cartas a las amigas, a las hermanas y evangelizaba, imagínense, hoy en día nosotros con estos medios de comunicación que tenemos en la actualidad, es para nosotros un honor poder tener este programa Descalzos al Aire que, como les digo, a mí me ha dejado mucho, muchos mensajes hermosos para mi vida espiritual y deseo de todo corazón transmitirle a todos nuestros radioescuchas pues también esa riqueza de la oración, esa riqueza del amor personal, o sea, del amor íntimo con el Señor, de la presencia de Él real en nuestra vida, por eso también otro libro que me gusta mucho y que ha dejado mucho en mi vida, Las Moradas, el de Las Moradas, también ellas nos dejaron literatura excepcional, entonces, cómo saber que hay muchas cosas por las cuales, por muchos caminos, muchas, muchas diversas formas de nosotros encontrarnos con Dios, ese Dios vivo, ese Dios que te ama, ese Dios que te está esperando, ese Dios que te dice, escucha Descalzos al Aire, Exacto, y pues, Bien, vamos a oír una salutación de nuestra amiga del Carmelo Seglar, Carolina Pérez, Cristian. Hola, buenas tardes, paso por aquí para saludarlos, para felicitar a todos los hermanos que han hecho posible este espacio de oración y de encuentro con una espiritualidad, con un Cristo que es amigo, con una comunidad como es la comunidad del Carmelo Descalzo, este espacio de Descalzos al Aire que hoy está de aniversario, gracias a Radio Natividad que lo hace posible y sobre todo a cada hermano que ha participado, a cada hermano que dirige esta programación, que coloca todo su corazón, su cariño, su amor, su perseverancia en este proyecto, que Dios le siga dando de su mano la gracia necesaria para continuar llevando por mucho más tiempo este mensaje de amor, de fe y de esperanza que es la espiritualidad del Carmelo, que es Dios vivo y presente entre nosotros, que es el hecho de ser amigos fuertes de Dios que sostienen a otros en momentos de debilidad, en momentos de dificultad, pero sobre todo que llevan un mensaje de alegría y de esperanza que sean muchísimos años más y que sobre todo nuestra madre la Virgen del Carmen siga acogiéndonos bajo su manto y llevando de su mano tan bonita la obra que Dios le diga bien, bueno, vamos a una pausa musical para continuar con nuestro programa del quinto aniversario para ir al encuentro con Dios escuchar Bueno, no queremos salir del aire sin, estamos platicando ahorita queremos dejarles a ustedes en el ambiente para que vayan meditando en sus corazones dos tipos de oración básicas para el carmelitano como es la oración de contemplación y el silencio hay que pedirle al Señor ese don porque no es fácil no es que llegamos nos sentamos y ya no hay que pedirle con fuerza al Espíritu Santo que nos guíe hacia esa contemplación donde vamos a llegar a tener en nuestros corazones el amor esa llama ardiente que es el amor de Cristo Jesús a través del silencio como dice la santa no es por mucho hablar que vamos a llegar al corazón del Señor sino a través del silencio porque Él conoce lo que hay en cada uno de nosotros y es propio entonces del carmelo esta oración de contemplación donde realmente nos entregamos en todo nuestro ser a escuchar a aquel que nos ama y a poner en práctica lo que decía nuestra santa la madre Teresa que orar es hablar de amor con aquel que nos habla que nos ama y quien nos ama es nuestro Señor Jesucristo entonces pues queremos pedirles que les pidan al Señor de todo corazón que nos ayude a orar que nos ayude a pasar de la oración verbal de la oración recitada a esa oración contemplativa donde vamos a lograr la paz que el Señor nos promete que es la paz que da el Señor y no la paz que da el mundo bueno ciertamente la oración de contemplación es la unión de dos enamorados del alma de dos enamorados Jesús que me ama y yo que me dejo amar ¿verdad? y esa debe ser la respuesta de todas nuestras oraciones la intimidad con Dios abrir el corazón saber que Él está presente cada vez que yo le busque Él está presente como decía Santa Teresa Él me mira y yo lo miro Él me ama y yo lo amo tener conciencia pues de que en el silencio se escucha la voz de Dios en estos momentos de una vida con tanto ruido externo pues en estos santos sigue vigente la experiencia de estos santos aún más en estos tiempos ¿verdad? donde nos invitan al silencio a la reflexión a la meditación abrir el corazón para que sea mismo Dios el que venga a tratar con cada uno de nosotros y ese es el mensaje que nuestro programa descalzos al aire quisiera dejarles como regalo de nuestro quinto aniversario encontrémonos con Dios dice el Señor búscame y verás que bueno es el Señor así que bueno hermanos feliz aniversario felicidades feliz aniversario que continuemos siendo bendecidos por estos santos y siguiendo el ejemplo de estos santos viviendo una vida de amor porque lo que llevaba estos santos a ser santos fue el amor el amor a Dios el amor que ellos pudieron experimentar porque abrieron su corazón y se entregaron de corazón y por eso pues hoy día son santos y ejemplos para la humanidad así es bueno no queremos terminar el programa de hoy sin nuestra oración habitual la oración que cada día sella nuestro encuentro en la comunidad Santa Isabel de la Trinidad y que ojalá ustedes también la hagan propia y le pidamos a Santa Isabel de todo corazón que nos lleve de su mano hacia los tres hacia mis tres como ella los llamaba hacia el amor de la Santísima Trinidad entonces como les he dicho otras veces cierren los ojos vamos a prepararnos para una oración de corazón y pidamos al Señor a través de Santa Isabel oh Dios oh Dios rico en misericordia que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad concédenos por su intercesión que también nosotros permaneciendo en el amor de Cristo merezcamos ser transformados en templos del Espíritu de amor para la alabanza de tu gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén bueno no olviden la Eucaristía dominical en la Casa de Encuentro y Oración Seminario San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas pasando Palmira vía Casa del Padre y nos puedes buscar en Facebook en la página Comunidad de Oración Santa Isabel de la Trinidad bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos por esta tarde les deseamos una feliz semana y nos encontraremos Dios mediante el próximo martes a las 4 de la tarde en su programa Descalzos al Aire ¡Gracias!